Aún te llevo dentro Tú me has hecho llorar Lágrimas de sangre Te sigo esperando Te sigo queriendo Igual que ayer Tú ya no me quieres Pero eso no importa Que si tú me odias Yo te quiero más Vida de mi vida Muñeca querida Vuelveme a querer Para yo enredarme Entre tus cabellos Divina mujer Aún te llevo dentro Tú me has hecho llorar Lágrimas de sangre Te sigo esperando Te sigo queriendo Igual que ayer Música Piensa en mí Oye mi canción Piensa en mí Oye mi canción Adiós Adiós Música Música Música